Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Escuchan que seguro que están llenos de enormes y maravillosos propósitos, entre los cuales seguro que figura el hecho de mostrar, de incrementar esos talentos, esa cultura en su entorno personal, profesional. Y es por eso que hoy traemos a una invitada que seguro que sabe sacar lo mejor de las personas y de todo aquello que pueden ofrecer en su ámbito profesional. Pero antes de dar la bienvenida a Paola Arias, vamos a felicitar este maravilloso 2024 que estamos ya celebrando y que celebraremos seguro a lo largo de estos 12 meses que duran. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡Feliz 2024! Muy bien, Ayer. ¡Feliz 2024 para ti y para todos los que nos escucháis! Oye, si estamos aquí es que hemos superado las uvas, ¿no? Que no nos hemos atragantado y que estamos listos ya para lo que nos echen. Sí, hemos superado las uvas, exacto, y todo el resto de fiestas en general porque han sido en estado, pero yo entiendo y seguro que los que nos escucháis estaréis de acuerdo con nosotros, que han estado muy azotadas por toda esta cantidad de virus que han ido para arriba y para abajo. Bueno, ha sido tremendo. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, inspirando con una sonrisa y evidentemente con la mejor predisposición del mundo. Paola Arias, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada y un placer estar aquí con vosotros. El placer es absolutamente nuestro. En nada, descubriremos cómo son tus lunes y evidentemente descubriremos tu trayectoria, así como evidentemente Fresh People, que es otro de esos nombres que gustan y que creo que dan de pensar de lo que tendremos hoy ocasión de tratar. Pero antes, reto líder, primero de este 2024, David. A ver, deslúmbranos. Primero del año, al principio del año, todos nos ponemos, bueno, justo antes del cambio de año, nos marcamos objetivos, deseos, ideas. Y hay un autor, Brian Tracy, que además tuve la suerte de entrevistar, si lo queréis buscar en el canal de YouTube de Cyberclick, de Respuestas de Marketing, tenéis una entrevista en inglés. Él, en su libro Metas, nos explica que uno de los mejores ejercicios para conseguir tus objetivos es escribirlos y llevar contigo este papelito con tus objetivos durante todo el año. Y que escribas, sobre todo en presente, peso 80 kilos o cada semana corro 30 kilómetros o dedico 3 horas por semana a aprender, lo que sea, tanto a nivel personal como profesional. Escribe entre 5 y 10 objetivos que te gustaría conseguir. Seguro que lo has escuchado mil veces, pero ¿cuántos de vosotros los habéis escrito en un papel y los habéis llevado todo el año en vuestra cartera, en vuestro monedero? Así que el reto es muy sencillo, escribir esos 5 o 10 objetivos, doblar ese papel y guardároslo en la cartera o el monedero para, durante el año, de vez en cuando, revisar esos objetivos y darte cuenta que, oye, poquito a poquito vas llegando a ellos. Oye, qué maravilla. Al final queda ahí como plasmado, casi como un ligero contrato contigo mismo, que has tenido ocasión de poner esos condicionantes. Hombre, la verdad es que está genial, está genial. Yo creo que en esos propósitos todos siempre tenemos deberes. Y bueno, yo me apunto a ellos, pero no los voy a compartir porque, bueno, por si se gafan, ya tendremos ocasión de contarlos conforme se vayan cumpliendo, que yo también en ese aspecto soy muy supersticioso. Perfecto. Paula, bueno, oye, tú también has tenido ocasión de anotar tus buenos deseos y objetivos para este 2024. Pues, bueno, la verdad es que he pensado en varios objetivos, me he anotado alguno. Creo que estamos en ese momento del año en el que todo el mundo hace bastante reflexión, introspectiva, ¿no?, de todo lo que ha sucedido este año. Y siempre nos gusta empezar ese año pues pensando, bueno, qué cosas me gustaría proponerme, me gustaría hacer diferente para, pues, para hacerlo un poquito más especial, ¿no? Entonces, me encanta ese reto. Añadiría que a nuestros oyentes que sean retos también pequeños, que sean retos también realistas. Nos gusta ser muy ambiciosos, pero a veces, pues, pequeñas metas, ¿no?, para ir comenzando, que hagan ese pequeño cambio, pues, ya tiene un impacto, un resultado, pues, bastante positivo. Desde luego, desde luego. Esos cambios que impactan en positivo, como muchas de las personas que, evidentemente, seguro que habéis tenido ocasión de gestionar sus respectivos talentos. Pero antes, vamos a saber cómo son tus lunes. Paula, cuéntanos, ¿qué es para ti un lunes? Pues, para mí, un lunes es un momento bastante especial de la semana, ¿no? Hay personas que sienten que los lunes es como el final del fin de semana. Es como ha terminado ese momento de ocio, de sociabilidad. Para mí es un comenzar, es un comienzo de la semana, es un buen momento para reflexionar, para empezar a planificar, pues, qué cosas nos gustaría que empiecen a suceder. Y, además, es un momento bastante especial porque todas las mañanas siempre dedico mucho tiempo para poder estar hablando con el equipo. Nos sentamos, diferentes reuniones, pero son sesiones muy de compartir, ¿no?, de reflexionar sobre la semana anterior, de marcarnos una serie de objetivos, qué queremos que empiece a suceder esa semana. Y es un momento también de alinearnos. Entonces, es un momento especial, es un momento de conectar con el equipo y, bueno, ir marcando, pues, esos hitos, esos objetivos que nos vamos a involucrar esa semana. Pues esos son los lunes de nuestra invitada, con esos hitos, con esos objetivos, como los que estamos marcando para este 2024. No nos agobiemos tampoco, que hay muchas ganas de hacer muchas cosas, pero pensar que el año dura muchos días. Así que tendremos seguro ocasión, con calma y buena letra, de ir planteando y consiguiendo, evidentemente, todo aquello que nos propongamos y que nos haga sentir, sobre todo, felices. David, ¿por dónde empezamos a repasar la trayectoria de nuestra invitada de hoy? Venga, vamos a hablar de tu trayectoria, ¿no? Eres la cofundadora de Fresh People, ¿no? Lleváis ya más de cuatro años operativos. Pero, bueno, antes de emprender y poner en marcha tu propio proyecto, has hecho bastantes cosas. Nos gusta siempre empezar también por entender un poco los valores, la educación, cómo te educó tu familia. ¿Qué destacarías de los mensajes que recibiste de tu familia? Pues yo vengo de una familia, la verdad, que bastante humilde y muy diferente un poco a lo que me estoy dedicando ahora. Mi familia son todos funcionarios. Mis padres son profesores de filosofía y creo que también ese hecho me ha ayudado también a recibir una serie de valores también muy auténticos. Los valores que siempre hemos ido compartiendo están muy relacionados con la disciplina, el trabajo duro, la constancia, el entender que a veces las cosas igual no pueden suceder como a nosotros nos gustaría, pero el saber levantarse y volver a intentarlo. Entonces, ese hecho también me ha ido condicionando desde que era muy pequeñita y siempre he sido la estudiante por excelencia de la clase, la que siempre intentaba sacar muy buenas notas, la empollona, me decía muchas veces, pero también con una serie de ideas como muy claras de las cosas que sí quiero, las cosas que no quiero y creo que esa determinación también me ha ido acompañando bastante hasta el punto de acabar decidiendo montar mi propio proyecto, emprender y hacer las cosas diferentes. Oye, qué bueno porque la semana pasada teníamos a Frances Miralles que nos decía que él era estudiante de la última fila y que no era buen estudiante hasta que luego llegó a la universidad y que se puso en serio y ha tenido éxito. Y tú siendo buen estudiante también has tenido éxito al final. Lo interesante es que están los dos caminos. Es decir, se puede ser de una forma o de otra y se puede ir bien a mí. Decías, tus padres eran profesores de filosofía. ¿Cuál es el primer libro que tú recuerdas que te dieron tus padres de filosofía? Y digas, oye, este es el primer libro que me hicieron leer de filosofía y guau, lo recomiendo a cualquier persona. Bueno, aunque mis padres eran profesores de filosofía, es cierto que siempre han intentado empujarme pues a que yo también encuentre mis propias pasiones y a que fuera conectando también con aquello que me iba moviendo. De filosofía, pues sí, obviamente, pues del propio instituto, de las clases, pues había mucho acompañamiento luego en casa, pues en profundizar, en entender mejor las teorías de estos autores que igual no quedaban muy claros. Y bueno, hasta el punto que me ayudaron a sacar hasta un 10 en selectividad, en filosofía, que creo que es una de las cosas que mis padres siempre me recuerdan, ¿no? Pero a nivel de libros, es que yo siempre he tenido como esa vocación por la psicología y casualmente, pues otra de las asignaturas que mis padres también daban, era una optativa de psicología y ya como desde ese primer momento, pues veían que yo me inclinaba mucho más hacia el mundo de la comprensión de la conducta humana. Entonces, los primeros libros que me daban, pues estaban muy relacionados con entender, bueno, de hecho, uno de los primeros libros que me leí era un libro que ayudaba a entender también cómo estaba compuesto el cerebro, de qué áreas estaba compuesto el cerebro, cómo se formaban los pensamientos, cómo sentíamos, qué estímulos nos hacía reaccionar. Y bueno, pues algo que otra persona pues igual hubiera dicho, jolín, pues qué rollo, ¿no? No estamos en ese momento como para... ¿Recuerdas el título del libro? Pues creo que era Fundamentos de Psicobiología. Creo que se llamaba... No sé, nos lo juntamos, ¿no? Para esto si queremos profundizar. Tú estudias Psicología, ¿qué es lo más importante que aprendiste, que sacaste de la carrera? ¿Con qué idea te quedas? Pues salgo con muchas ideas, pero una de las básicas es entender que al final la conducta humana es un mix de muchos factores, que no hay solamente un factor predeterminante que haga que seamos como seamos o que reaccionemos como lo solemos hacer. Que hay que entender que al final la persona pues es un sistema, ¿no? Que está compuesto pues por una base que viene determinada por la personalidad, pero que luego también el entorno en el que se está moviendo y también pues todos los estímulos a los que se van enfrentando el día a día pues son condicionantes que puede determinar pues esa conducta, ¿no? Y que al final no somos seres estables en el tiempo, que las personas cambiamos, que tenemos momentos vitales diferentes, que nos pueden mover diferentes pasiones y que eso es importante, ¿no? Por eso pues hay que acompañar tanto a las personas en el día a día porque es un camino pues al final pues como una montaña rusa, ¿no? Con muchos altibajos. Claro. Aparte antes se pensaba que el cerebro no era plástico, ¿no? Que era rígido y que no cambiaba, ¿no? Y ahora sabemos que sí, ¿no? Es decir, que va cambiando. Entonces, bueno, tú empiezas tu carrera profesional como psicóloga, te vas también a Inglaterra, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia, por qué te vas fuera, ¿no? Y qué buscabas y qué aprendiste. Sí, yo hice psicología en Málaga, en mi ciudad natal. Y bueno, la verdad es que una disciplina que a diferencia igual de otras personas que igual estudian la carrera y pueden encontrarse con esto igual no era lo que yo estaba buscando, o hay pues algunas cosas que me gustan más, otras menos. A mí me encanta. O sea, yo creo que es mi vocación absoluta. Me podría haber dedicado casi casi a cualquier disciplina de la psicología y hubiera sido feliz. Pero en esos años, pues, uno de los factores que también pues empieza a denotar es la crisis económica que empezamos a tener entre 2008 y 2009. Esa crisis impacta, pues, de una manera muy directa también. Empiezo a ver, pues, gente de mi entorno, pues, que empiezan a perder sus trabajos, el cómo su relación también con el empleo, pues, empieza a cambiar, ¿no? El impacto psicológico que también empieza a tener. Y ahí, pues, empiezo a ver que, bueno, el papel de la psicología que también tiene que tener dentro de las organizaciones, ¿no? Lo importante que es también, pues, incentivar, pues, una serie de buenas prácticas, pues, para que las personas, pues, también tengan un componente de bienestar. Todo esto, pues, me empieza a llevar, pues, a proyectar mi carrera profesional, pues, dentro del mundo de la empresa. Y más en concreto, pues, quería hacerlo, pues, en un entorno, pues, que fuese también bastante internacional. Eso, pues, me plantea la oportunidad, pues, de salir fuera de España, de empezar a investigar oportunidades fuera, de empezar a formarme, de aprender inglés. Y de ahí viene, pues, esa trayectoria, ¿no? Que vivo, al final, pues, un año en Inglaterra. Con suerte, pues, de estar primero unos cuatro meses en una charity que, al final, pues, apoyábamos a gente de la comunidad, pues, haciendo eventos de fundraising. Y yo me encargaba, pues, sobre todo, de toda la parte más puramente del talento. Bueno, pues, de conectar, pues, con voluntarios, de montar los equipos, de coordinar, pues, las fortalezas, pues, para que podamos, pues, sacar los mejores resultados. Y, bueno, una experiencia, pues, muy bonita, ¿no? Para empezar esa trayectoria. Y luego, pues, estuve varios meses en Manchester, bueno, estudiando, trabajando. O sea, también he trabajado desde lo más abajo. También he estado trabajando de camarera. He vivido también, pues, otro tipo de entornos, otro tipo de trabajos, pero que también, pues, es importante, ¿no? A lo que nosotros nos dedicamos, pues, también de tener esa visión más amplia, pues, de lo que se vive, pues, en cualquier ámbito, ¿no? a un empleado, pues, qué factores, pues, son relevantes en esos contextos. Oye, después, cuando vuelves a España, te incorporas, si no estoy equivocado, bueno, primero a una compañía más tradicional, pero luego ya, al cabo del tiempo, acabas trabajando en Job & Talent, que no sé ahora cómo está, ¿no? Pero en su momento era de las anterioridades de los unicornios de España, ¿no? Y luego te incorporas a Dimium, que también es una de las aceleradoras más importantes de startup, ¿no? Incubadora, aceleradora. Cuéntale un poco esa relación con el mundo de las startups y el paso a montar tu propia compañía. No sé si era algo que tenías tú en mente o a raíz de ver, de estar con tanta empresa, con tanta nueva compañía, dices, oye, aquí hay una oportunidad de negocio y te lanzas a montar Fresh People. Pues, pues, si os soy sincera, ese gen vocacional que hay muchos emprendedores, que yo los admiro, cuando dicen, yo desde pequeñito ya sabía que quería emprender, que quería montar esto. Yo, si os soy sincera, viniendo del tipo de familia que venía, mi idea era, pues, formarme, seguir creciendo, estudiar, trabajar para una empresa y, bueno, y desde ahí, pues, ir creciendo, ¿no? Era un poco como mis planes, pero al final, pues, la vida, ¿no? Pues, va poniendo las cosas en diferentes lugares. Pues, bueno, cuando vuelvo de Inglaterra y planteo como, cuáles son esos siguientes pasos en mi carrera profesional, pues, empiezo a estudiar un máster internacional en Barcelona, que es donde vivo ahora y en este máster internacional he enfocado más a Organizational Psychology con una doble titulación, pues, pues, paso dos años y enseguida, bueno, pues, empiezo, empiezo ya a trabajar. Mis primeros pasos antes de Jovan Talent fue una corporate en una mutua nacional donde, pues, entró a formar parte del equipo de recursos humanos dentro del área de selección y dentro del área también de desarrollo. En ese momento, pues, una de las cosas que más me impacta de ese entorno donde justamente estaba era el hecho de que el departamento de recursos humanos, que me acuerdo además que está ubicado a la planta 10 de un edificio enorme, pues, estábamos todos juntos en esa oficina y trabajábamos para las personas pero no trabajábamos con las personas. O sea, era una cosa bastante contradictoria, ¿no? Y que a mí personalmente pues me chocó mucho que el día a día pues era estar en un entorno de oficina donde trabajábamos con ordenador, donde llamamos por teléfono pero nos faltaba ese punto de trabajar con las personas, ¿no? De entender sus inquietudes, de acompañarles, de estar con ellos y fue un punto bastante relevante, ¿no? En mi carrera. Te diste cuenta que esto no te gustaba, ¿no? Que además es lo normal en la mayoría de grandes corporaciones, ¿no? Ahora está cambiando, ¿no? Pero hace, cuando tú estuviste hace 6, 7 años era quizás lo más habitual, ¿no? Claro, exacto. O sea, yo al final cuando me dedico a esto era pues intentando también pues aportar ese granito pues también a poder generar un impacto en las personas dentro de una organización, ¿no? Quería salir no de la figura igual clásica que se puede ver de Recursos Humanos que solamente se dedica pues a seleccionar talento, a hacer nóminas, a gestionar las vacaciones, sino que realmente pues el cómo impactamos pues en la felicidad del equipo, en la motivación, en hacer pues buenas, buenas funciones dentro del liderazgo, hacer que el equipo pues al final pues saque lo mejor de sí y en ese entorno pues de esa manera que está estructurado pues bueno, pues no acaba yendo mucho conmigo, ¿no? Entiendo que ahí pues no podía estar cumpliendo un poco ese propósito que yo tenía y entonces de ahí pues descubro el mundo de las startups, el mundo de las empresas tecnológicas, empiezo mi trayectoria en Jovan Talent, en este momento Jovan Talent pues estaba justamente haciendo la transición, el cambio de modelo que es lo que le lleva pues finalmente acaba siendo un unicornio. Entonces, era un momento muy retador, era todo muy challenging porque estaba justamente ese cambio, antes era una plataforma de job posting y cambia pues a hacer un servicio integral pues a diferentes empresas gracias también pues al software propio. En ese momento pues yo entro como responsable de una de las mayores cuentas que tenía y en ese caso ubicado en Barcelona donde tenía una oficina pequeñita y empiezo pues a trabajar con Amazon ayudando, pues gestionando pues todo el talento de la sección de logística que se encargaba pues tanto pues de la selección, de la formación, del acompañamiento, de la gestión del equipo, de acompañar a los dispatchers que eran los que estaban pues liderando estos talentos y bueno, la verdad que un reto tremendo, o sea, un entorno muy rápido, un entorno de mucha demanda, de mucha constancia, de hacer muchas horas, de tener que trabajar con el equipo pues muy duramente, pero que también pues te da pues una perspectiva del mundo de las empresas pues también pues muy grande. Desde ahí pues luego paso a formar parte del equipo de Demium, una de las mayores incubadoras de startups de España en ese momento, aunque cuando yo entró justamente se estaba haciendo el salto a la internacional, o sea, se estaba abriendo ya incubadoras en toda Europa y yo pues entró como talent manager dentro de la incubadora de Barcelona que luego pasó pues a ser Head of Talent, pero en ese momento pues mi rol estaba justamente enfocado pues al acompañamiento del talento emprendedor que se estaba gestionando en la incubadora de Barcelona. Lo que hacíamos en Demium al final era seleccionar talento emprendedor, pues talento que igual pues tenía una idea o simplemente pues tenía pues ganas de poder emprender, pero que no tenía pues un pues no tenía pues un recurso pues para poder comenzar o no tenía un equipo o le faltaba pues igual contactos pues para poder empezar pues a lanzarse con sus proyectos. Nosotros le acompañamos en todo el momento, o sea, desde el momento de seleccionar al equipo y ayudarles a poder montar equipos con socios que pudieran ser totalmente complementarios a ellos, a luego durante los siguientes seis meses pues desde desde plantear diferentes ideas de negocio que puedan ser viables en mercado, ayudarle a validar pues esas ideas y luego pues incluso pues acompañamos pues en toda la ronda de financiación que se hacía. Oye, en tu experiencia que has visto distintos equipos, algunos que han ido muy bien, algunos incluso han salido a bolsa, como Hanun, o sea, tú que cuando ves un equipo y que un fundador en este caso ¿hay alguna característica que digas bueno, cuando veo esto yo sé que va a funcionar, ¿no? Cuando sé que este equipo va a tener éxito, ¿hay alguna característica que hayas identificado? Pues hay varios factores, uno de los principales que dirías es la propia conexión que sienten los fundadores también pues no voy a decir con la idea sino con el problema que están resolviendo, el cómo conecta, el cómo ese propósito que ellos sienten y que le levanta por la mañana porque al final el camino de emprender pues es un camino que es difícil, que es duro, que vas a encontrarte pues con muchas trabas por el camino, muchos noes y es importante pues también pues esa perseverancia, ¿no? esa resiliencia, esa ambición para que eso se dé pues el propósito es fundamental, ¿no? El creer en ello, el conectar con ello y luego por supuesto pues el talento también que acompaña desde los primeros días, ¿no? Desde las primeras veces pues tener un equipo ya justamente pues dentro del equipo fundador que conecte bien entre ellos, que tenga habilidades complementarias, que sepan entenderse, que podamos comunicarnos bien, pues eso es importante porque luego son los cimientos sobre los que luego se va a acabar construyendo el resto, ¿no? Y luego pues las decisiones también que vayamos tomando en el camino, que las decisiones pues también marcan mucho esa trayectoria y el resultado de lo que vamos haciendo. Oye, y hablamos ya de Fresh People, el proyecto que pones en marcha, que a ver, ahora me contarás, pero estoy seguro que a tus padres les diste un disgusto cuando les dijiste que ya sea emprendedora, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue la decisión de montar Fresh People y cuál es vuestro objetivo, qué es lo que lo que queréis cambiar. Pues la decisión de montar Fresh People pues acaba viniendo pues justamente de esos años donde voy identificando pues una gran serie de factores o de sistemas que se podrían trabajar, que se podrían mejorar, ¿no? Pues ese pensamiento crítico de pues esto pues creo que lo podríamos hacer un poquito mejor, ¿no? Desde mi punto de vista que he sido empleada, por ejemplo, pues cómo lo podríamos mejorar o que hubiera sido pues una buena experiencia. O desde el punto ya de luego pues estar con emprendedores todo el día trabajando con ellos pues de ver que es fácil, bueno, no fácil, pero que es factible el poder hacer las cosas por ti mismo, ¿no? El proponer algo distinto. Entonces, Fresh People al final nace para ayudar y acompañar a esas empresas que están en un crecimiento muy rápido pues a cómo mejorar pues la manera en que se gestiona las personas. Al final entendemos que la estrategia de personas no está desvinculada de la estrategia de negocio y que tener una buena gestión dentro del equipo pues al final tiene un impacto estrechamente proporcional a luego los resultados que vayamos teniendo. Entonces, hacerlo obviando pues el estado, la salud y las bases que tiene que generar en tu equipo pues es un error, ¿no? Por eso nosotros ayudamos a crear, desarrollar y luego escalar equipos de alto rendimiento. Fantástico. Oye, ahora ya tu experiencia, habéis ayudado a muchas compañías, ¿cuáles son las dos, tres cosas que dices, bueno, sí o sí tenemos que hacerlo desde el minuto uno? Los primeros cambios que proponéis en una empresa, ¿no? Porque decías, bueno, entendemos que no está desvinculado, ¿no? La gestión de personas con los resultados. Yo creo que es que no es que no esté desvinculado, es que es vital, es decir, sin una buena gestión de personas en un mercado como el actual donde todo cambia, todo va tan rápido, es imposible tener éxito. Lo puedes tener a corto plazo, pero yo creo que a largo plazo es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué cosas son las primeras que dices, mira, esto sí o sí tienes que cambiarlo si estás liderando equipos? Pues yo diría que uno de los primeros puntos es entender que desde el momento que se inicia una compañía con una proyección de crecimiento donde vamos a empezar pues a contar con diferentes talentos que van a ser parte de ese camino y que van a tener que colaborar entre sí, que van a tener que trabajar juntos para ese objetivo común, pues empezar pues a trabajar ya desde esas bases, de lo que va a permitir pues marcar ese camino para que el equipo pues pueda colaborar bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues hablando de la cultura y la estructura de la organización, tenerlo claro y pensarlo y empezar a trabajarlo desde el inicio prácticamente. Porque al final... Perdona, ¿nos puedes dar algún ejemplo sin decir el nombre de la empresa si no quieres? Mira, en una compañía de este estilo cambios que han tenido impacto, dirías, mira, esto realmente ha hecho cambiar la empresa, ha hecho que vaya mucho mejor. Pues sí, pues muchos casos, la verdad que tenemos varios ejemplos, ¿no? Tampoco sin mencionar nombres, sí que muchas empresas que desde que eran prácticamente 5 empleados, 5 o 10 empleados, no mucho más, pues empezar a hacer ese ejercicio pues de empezar a pensar pues si yo tengo esta estrategia de negocio y sé que de aquí a dentro de un año, por ejemplo, pues tengo que estar en este punto, pues cómo voy a construir la base de la cultura de mi equipo para ayudar a que el equipo también crezca hacia ahí, ¿no? Que el talento que estoy seleccionando hoy pues sea capaz de seguir evolucionando y seguir desarrollándose para conseguir esos objetivos que yo voy a necesitar el día de mañana. Entonces, empezar a hacer pues ese ejercicio primero de pensar, definir y diseñar pues qué tiene que suceder en esa cultura, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos nos gustaría empezar a observar dentro del equipo? ¿Cuál va a ser determinante de ese éxito? ¿Qué puede separarme pues de tener pues un buen impacto? O sea, ¿qué me gustaría que ese equipo pues transmitiese al cliente o transmitiese pues a lo que estamos haciendo en el día a día? Y después de hacer ese ejercicio pues de entender muy bien el hacia dónde vamos pues poder empezar a construir esas bases, ¿no? La base pues de pensar por ejemplo pues primero cuáles son esos valores que nos unen, cuáles son los valores que van a hacer diferenciales y luego esos valores pues también bajarlos muy bien, entender muy bien qué significa porque lo que sucede es que hay veces que los valores yo puedo entender una cosa pero a lo mejor la persona que está enfrente de mí puede estar entendiendo otra cosa completamente distinta. Entonces, tener ese lenguaje común, tener esa claridad todos de qué entendemos, qué es importante, qué no es importante para nosotros, cómo priorizamos, cómo tenemos que tomar las decisiones, pues son fundamentos que luego que luego pues va a permitir que la empresa pueda ir mucho más rápido, ¿no? Sin tener que estar luego pues poniendo paches aquí o contrastando pues algunos errores que es lo que muchas veces pues suele suceder en esos momentos de alto crecimiento. Pablo, porque hace unas semanas hablábamos en una de las entrevistas nos decían, oye, en una compañía que crece siempre va a haber siempre va a haber tensiones, siempre va a haber conflictos porque es por naturaleza una empresa que crece rápido, se toman muchas decisiones y siempre, ¿cómo se gestionan los conflictos? ¿Cómo recomendáis vosotros la gestión de conflictos para que aquello en lugar de ser un problema se convierta en una oportunidad de mejora? Pues, pues al final los conflictos en muchos de los casos acaban sucediendo por la falta de comunicación que se empieza a dar, ¿no? A mí siempre me gusta decir que la calidad del líder está directamente proporcional a la cantidad y la calidad de las conversaciones que tiene con su equipo y no solamente del líder sino también de cualquier miembro del equipo, ¿no? Creo que tenemos esa asignatura pendiente de que tenemos que estar más habituados a hablar más, a comunicarnos más, a estar habituados a poder hablar con naturalidad pues de las cosas que nos funcionan, de las cosas que no funcionan, de las expectativas, de lo que yo puedo esperar de ti, de qué espero también pues de este trabajo en equipo, de cuáles son los resultados que nos gustaría tener. Entonces, muchas veces esa falta de entendimiento viene ocasionado de eso, de no habernos sido capaces con una rigurosidad de sentarnos y comentar, ¿no? Al final es simplificar, es decir, oye, explicar las cosas como son, ¿no? De forma constructiva pero sobre todo comunicar mucho más, ¿no? Que quizá es lo que nos falta en muchas compañías, ¿no? Que dicen, oye, no pasa nada, pues puedes ir a hablar con tu jefe y hablar de este tema abiertamente con respeto y con ganas de construir. Nos quedamos ahora ya sin tiempo porque ya hemos pasado un poco el ungrado que teníamos. Nos queda la última pregunta, Paula, que es a ti ¿quién o qué te inspira? Pues a mí me inspira las personas que muestran pasión por lo que hacen y por lo que dicen, ¿no? O sea, no te diría una figura concreta pero sí que en el día a día me encanta cuando compartes con personas que te dan, te inspiran eso, ¿no? Esa energía, esa pasión, ese propósito por lo que hacen y eso pues es algo que falta, ¿no? Ponerle, ponerse, poner ese granito pues de buena energía, de alegría en el día a día pues creo que en un mundo, una sociedad donde cada vez pues hay mucho más riesgos de tristeza, depresión, de ansiedad, pues ese pedacito, esa alegría, esa pasión es muy necesaria. Fantástico, oye, pues nos quedamos con esta idea, ¿no? De ponerle esa chispa, esa pasión y además que justo arrancamos el año así que todos os animamos a hacer las cosas con ese extra que es lo que tú dices, al final hace la diferencia, ¿no? Y se contagia y nos hace a todos disfrutar un poquito más del día a día. Edu, este año le vamos a poner pasión, le pondremos esa chispa. Exacto, chispa, pasión, entusiasmo y una sonrisa de oreja a oreja que eso siempre cambia el día, ¿no? Lo que se dice en catalán el taranná, esa sensación, esa filosofía de día cambia cuando lo recibes todo con una sonrisa y también como no a las personas. Así que nos quedamos con estos maravillosos consejos, con esta extraordinaria experiencia de nuestra invitada de hoy que es Paula Arias a quien le deseamos un feliz 2024. Cuídate mucho y que seguro que tendremos ocasión de volver a hablar aquí en Lunes Inspiradores. Muchas gracias a vosotros por invitarme y lo mismo, os deseo un 2024 pues lleno de esos momentos buenos y felices. Desde luego, seguro que sí. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en este año que empieza? Pues nada, mucha felicidad y mucho éxito para 2024. Acordaros del reto líder, la idea de Brian Tracy en su libro Metas es que escribamos en un papel esos 5 o 10 objetivos que queremos conseguir en 2024 que los escribamos en presente, es decir, como si ya lo hubiéramos conseguido y ese papel nos lo guardamos en la cartera, en el monedero, en algo que nos acompañe siempre para que lo podamos ir revisando de vez en cuando. Disfrutar muchísimo de la semana, tener un día magnífico y nada, la próxima nos vemos o nos escuchamos. ¡Feliz semana! Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.